Pero en un foro de esta naturaleza no se podía dejar de lado manifestaciones culturales de profundo arraigo en el alma de México, la música étnica y una muestra de trajes regionales. Música Música Soy un poeta del arribeño, irresponsable, flojo, remiso. No me preparo pa'l compromiso y hacer el verso ni pongo empeño. En las tocadas me acaba el sueño y me hace ronco mi tabaquismo. Me arrastra el vicio y el alcoholismo, mi verso es burdo, casi fatal, y no me importa si quedo mal. Estoy al borde de un hondo abismo, porque no entiendo ni a dónde voy. No estoy conforme con lo que soy y no me aguanto nadie en mi mundo. Música Es importante destacar en este foro la transversalidad en el diálogo. Por la interdisciplinaridad de las experiencias dadas por sociólogos, lingüistas, economistas, antropólogos, psicólogos, abogados, médicos, administradores, ingenieros, historiadores, filósofos, enfermeras, comunicólogos, mercadólogos, politólogos, entre otras disciplinas participantes. También se dio una dialógica de los actores, campesinos, tribus urbanas, periodistas, artistas, funcionarios, estudiantes, etc. Ciertamente no fue un foro especializado, pero permitió a los especialistas reflexionar de una manera más holística con otros muy diferentes actores en este diálogo. Al final, un viento de satisfacción unió a los asistentes, de modo tal que ya se está planeando un segundo foro de esta naturaleza. Siendo las cuatro en punto en este maratónico evento, les damos las gracias a la Universidad de Guanajuato, cerramos y concluimos y esperamos que esta situación, todas las problemáticas que hemos planteado, vayamos todavía en esta reflexión en las mesas, investigando con mucho más profundidad el papel de nosotros los investigadores. Muchas gracias. Es así como damos por terminada esta ceremonia, no sin antes agradecer su presencia al Foro Internacional sobre Multiculturalidad. Gracias. 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 Gracias.